muy buenas gente a un vídeo nuevo del fucking c4 gente el jueguecito de hoy es una mierda pero una mierda buena lo podéis encontrar en steam voy a dejar el enlace en la descripción gente de que va el juego pues como veis aquí en el menú gente peace battle simulator simplemente un simulador de batalla de animales humano dinosaurio objeto vehículos y sin más rodeo vamos a las batallas para gante estamos aquí en el coliseo hay diferentes mapas vamos a probar para ellos y el primero que me ha llamado es el coliseo así que quiero ver ya por ejemplo elefantes elefantes por ir aquí por contrario vamos a poner son 5 como veis aquí son 5 vamos a meter 30 30 fucking gorillas contra 5 elefantes 3 2 1 ojo madre mía madre mía la que ganará no han revistado los elefantes mira 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 que sigue vivo creo que no ha muerto nada no ha muerto ni un elefante vale pues muy fácil multiplicamos los fucking gorila 60 fucking gorila 3 2 1 vamos ahora que vaya a hacer ahora contra 60 fucking gorilas dios vamos creo que sigue ganando los elefantes verdad para que han matado nada creo que ganan los gorilas ganan los gorilas ojo ojo nada ganan los gorilas ganan los gorilas ojo oscuro 908 anda bastante reñimora sobra con 7 gorila vale está guapo gente fucking ti rex vamos a meter un ti rex contra el espino el espino cuesta 300 dólares más que el rex ya que debería ganar el Espino, ¿verdad? A ver ¡Ojo! Dios, Dios Correcto, ganó el Espino ¡Buah! Está guapo, la ha reventado Vamos a chetar Vamos a chetar al fucking T-Rex Y esto es como lanzallamas ¡Dios! Contra dos Megalodones 3, 2, 1 ¡Ojo! ¡Ojo! Pero si no da ni una, ¿vale? Ahora sí La ha matado, ¿no? Toma La ha matado Este creo que ha durado literalmente un segundo Vale, gente, quiero probar los humanos A ver, estos Estos con escudo Con estos dos, con bastones No sé lo que haces ¡Adiós! Invocan piedras, no notas esto A ver, que hará lo mismo Pero con esto tiene pinta De que eres con rayos o algo, ¿no? A ver Este va de uno en uno ¡Ah! ¡Que retrocede! Ah, te lo... Te van a reventar Te van a reventar ¡Ojo! Nah, es más lento Gente, tanque contra los cinco Que invoca la piedra Nah, se lo va a cargar el tanque ¡No le da ni una! A la mierda el tanque Se va a la verga Gente, siete tanques Contra Catorce migalodones Y mega mazados Tres, dos, uno ¡Dios! Nah, mira, mira Están muriendo Están muriendo ¡Ojo! ¡Ojo! Nah, nah Están muertos Están muertos Están muertos ¡Ojo! ¡Ojo! Se han cargado Atrás del tirón, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Nah, ojo está reñido, ¿eh? Está reñido Está reñido ¡Ojo! No, espérate que Han ganado ¡Adiós! ¿Qué queda de ese nada más? ¿Uno contra uno? ¿Uno contra uno? ¡Se está cubriendo! ¡Se está cubriendo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué buena! Se la ha cargado, tú Dos tiburón han quedado Y este ha sido el inteligente Que se la ha cargado cubriéndose Gente Diez titanoboas Contra cien Contra cien Cerdos Tres, dos, uno ¡Ojito! ¡Vamos cochinos! ¡A por las titanoboas! ¡Cabrido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nah! ¡Revienta! ¡Le devientan a la titanoboa! ¡Ay! ¡Le revientan a los cerdos Los pobrecitos! ¡Nah! No le hemos dado Ni una oportunidad A los cerdos Creo que no se han Una se han cargado Gente Creo que se han cargado Una o dos, ¿eh? ¡Ojito! Que hay algunos vivos Que se están... ¡Ojo! Que aquí quedan bastante, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nah! 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 Pero quedan muchas titanoboas Han muerto Una, dos Titanoboas Gente ¡Ojito que remontan, ¿eh? Se están liando La titanoboa Entre ellas, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¡Que ganan los cerdos! ¡Que ganan los cerdos, gente! ¡Que quedan cuatro! ¡Quedan tres! ¡Quedan dos! ¡Nah! ¡Que ganan los cerdos! ¡Han ganado los cerdos! ¡Que ganan los cerdos! ¡Oh! ¡Nah! Están muertas Están muertas Están muertas Chabalaga Había empezado muy bien A titanoboa, ¿eh? ¡Vaya destrozo Que han hecho los cerdos! Gente ¡Cien! Raptor Contra ¡Me va alagadísimo! ¡Son 150 perros! ¡Nah! ¡Los perros a la mierda! ¡Les sacan el triple de tamaño! ¡Aaaaaa! ¡Nah! Están hecho mierda Están hecho mierda ¡Dios, Dios! ¡Se escucha muy fuerte! ¡Dios santo! ¡Venga los perros! ¡Aaah! ¡Ah yo vi una pelea! ¡Dios mío! ¡Lo que he hecho! ¡Nada! ¡Aaah! ¡Se unen! ¡Se unen! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡No! ¡Pero cuantos hay ahí! ¡Nah! ¡Que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Nah! ¡Creo que queda un perro 2! ¡Dios, chaval! Creo que han ganado los perros. Gente, me he dado cuenta que el animal más caro de la tanda de animales es el Fénix. Y el dinosaurio más caro es el dragón. ¡Gente! 50 Fénix contra 50 dragones. 3, 2... ¡Vale, va bien! ¡Dios! 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 Creo que van a ganar los dragones, ¿eh? Está muy igualado, ¿eh? Está muy igualado, pero creo que ganan los dragones. Creo que ganan los dragones. A Barton Fénix, a la mierda, ¿eh? Nada, pero han ganado por 5 o 6 dragones nada más, ¿eh? Vale, gente, hay un modo de juego que es literalmente un campo de fútbol. Así que vamos a hacer equipos de 7 equipos de animal contra equipos de dinosaurios. A ver, gente de portero, vamos a poner a un... vamos a quitar obviamente el Fénix y el Águila, ¿vale? Pero vamos a poner uno grande. A ver, uno, el fucking Yeti, ¿eh? El Yeti que tiene así un buen cuerpo y buenos brazos va a ser el portero. Vamos a meter a los 3 defensas. Defensa central, gente. Un rinoceronte. He visto antes que los cocodrilos son bastante rápidos. Así que de defensas laterales vamos a meter 2 cocodrilos tanto izquierda como derecha. De delantero obviamente vamos a poner el grandote del elefante. No voy a poner mucho, voy a poner 2 más porque si no creo que se va a petar, gente, el campo. Vamos a poner los laterales. Vamos a meter un gorila en la izquierda. Un león. Vamos a meter un león en derecha. Buah, gente, buen equipito. Vamos a pasar a las de los dinosaurios. Vale, de portero, gente, vamos a meter al Teranodon, ¿vale? Raptor de defensa laterales. Un try de defensa central, aquí no entra ni Jesucristo. Gente, nuestro T-Rex de delantero central no podía faltar. Vamos a meter un delantero derecho megalodón. Creo que me estoy pasando, gente. Creo que este equipo es mucho mejor que este. Vamos a meter un dinosaurio mierda, el compi. Delantero, aunque es bastante rápido, la puede liar, ¿eh? Vale, gente. 3, 2, 1... ¡Ojo! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ah, Dios! El elefante ha muerto ya. ¡Ah, no! Sigue vivo, sigue vivo. ¡Mira el portero, mira el portero! ¡Ojo! ¡No! ¿El portero dónde va? ¡Mira el compi! ¡Mira el compi! ¡Mira el compi! ¡Adiós! Y metió el compi y el Teranodon. ¡Dios! Vale, gente. He chatado un poco más los equipos, sobre todo el de animal. Y he puesto porteros tanque, tanque de portero. Ahora tenemos una delantera animal más agresiva. Así que es verdad que el tiburón contra Megalodon creo que tiene poco de hacer. Pero bueno. 3, 2, 1... ¡Dale! ¡Adiós! El rey se ha comido un cañonazo, ¿vale? ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía los tanques! ¡Adiós! ¡El canguro sigue vivo! ¡Ojo! ¡Nada! ¡Ojo! ¡A la mierda! ¡Que sigue vivo el compi! ¡Mira el oso polar! ¡Mira el oso polar! ¡Madre mía! ¡Mira la batalla campal que hay aquí! ¡Madre mía! ¿Cómo van a sacar al equipo de los animales el balón fuera de su campo, eh? ¡Mira, mira, mira los tanques! ¿Qué se está liando ahí? ¡Nada! El tiburón contra el Megalodon se va a la mierda, eh. ¡Adiós! ¡Vaya parada del raptor! ¡Vaya parada! ¡Es que son muy ligeros, gente! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ojo! 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 ¡Tanquea algo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Re matado de cabeza! Y fin al vídeo de Beast Battle Simulator. Muchísimas gracias por ver el vídeo completo y gente de estar atento estos días al canal porque se viene nuevo tema de videojuego. Estoy muy ilusionado, muy entusiasmado y es mi juego favorito. Obviamente voy a seguir. Eh... Sí que es verdad que últimamente hago muy poco, por decir nada, de vlog. Pero quiero meterle también caña a los vlogs. Así que sin más rodeo, gente. Las redes también os las dejo en la descripción. Muchísimas gracias que les estéis dando estos días al apoyo por todas mis redes sociales. Tanto en YouTube como TikTok. Muchísimas gracias, de verdad. También recordad que hacemos 5 o 6 veces directo a la semana. Aunque ahora estoy un pelín más parado por el trabajo. Pero 5 o 6 veces a la semana directo tanto en TikTok como en Twitch. Y muchísimas gracias por ver de nuevo el vídeo. Lo repito. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.